Hola, bienvenidos. Soy Daniela Millor y en este vídeo os voy a explicar cómo realizar una búsqueda de documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de este vídeo es aprender a buscar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante saber que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Los documentos que aprenderán a buscar son aquellos relativos al trabajo de la Corte, que tiene el objetivo de interpretar y aplicar la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene las siguientes funciones. Una función contenciosa basada en la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. Una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. El primer paso para acceder al buscador de jurisprudencia de la Corte es que escriban en el buscador de Google su ordenador Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seleccionen la opción de Inicio. Para el segundo paso, en la página de Inicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elijan el desplegable Base de Datos de Jurisprudencia. Desaparecerá el buscador de la Base de Datos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde podrán buscar por título palabra clave o contenido. En el paso 3, introduzcan en el buscador la expresión igualdad de derechos entre hombres y mujeres. A la izquierda tienen una columna de filtros para acotar la búsqueda. Pueden elegir Categoría, Estado, Juez, Palabras Clave, Tipo de Documento y Fechas. Para el cuarto paso, elijan en el filtro Tipo de Documento el desplegable Opiniones Consultivas. A continuación, seleccionen la Opinión Consultiva 17-02 de 28 de agosto de 2002. En el paso 5, se les redirigirá a la página donde tendrán toda la información sobre la opinión consultiva seleccionada. Podrán consultar la parte solicitante, entre otros datos, y acceder al documento completo. También podrán imprimir, compartir y descargar el documento buscado. Resumiendo los 5 pasos, en primer lugar, en el navegador de Google escriban Corte Interamericana de Derechos Humanos y elijan la opción Corte Interamericana de Derechos Humanos Inicio. En segundo lugar, en la página de inicio de la corte, seleccionen el desplegable Base de Datos de Jurisprudencia y elijan la opción Base de Datos de Jurisprudencia. En tercer lugar, en el buscador introduzcan la expresión Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres y seleccionen el icono de búsqueda. En cuarto lugar, apliquen los filtros necesarios y seleccionen el documento al que quieran acceder. En quinto lugar, se les redirigirá a una página donde podrán acceder al documento completo y a los datos sobre éste, pudiendo descargarlo, compartirlo e imprimirlo. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.